Finalmente se consiguió dictamen, finalmente, en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que era donde se había trabado la norma. Ustedes saben que tiene que conseguir dictamen o despacho positivo de esa comisión para después ser tratada en la Cámara de Diputados. El gobierno quería que fuera tratada el día de ayer, sin embargo pasó para la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, en donde se descuenta que va a tener al menos media sanción este proyecto que implica la reforma de la Suprema Corte. Dicen desde el gobierno para dar más transparencia, para agilizar sobre todo lo que tiene que ver con las causas que llegan al máximo tribunal y que por supuesto necesitan de una sentencia. ¿Qué fue lo que decidieron ayer los ministros de la Corte? Que van a ir haciendo estos cambios de forma paulatina. Ustedes saben, y lo hemos explicado muchas veces, que actualmente la Corte tiene dos salas en donde se dirimen las sentencias, la Sala 1 y la Sala 2. Lo que decían desde el gobierno, la mayor cantidad de causas ingresan a la Sala 2 hablaba también de un forum shopping, es decir, que elegían esa sala porque sabían de alguna forma cómo podía resultar la sentencia de esos jueces. Ahora lo que van a hacer es sortear las causas entre todos los ministros, entre los siete, incluido el presidente de la Suprema Corte. Va a ser de forma paulatina. ¿Qué piensa el presidente de la Suprema Corte? Bueno, anoche estuvimos hablando con él en séptimo día y decía esto. Nosotros cuando asumimos nuestro rol de jueces, si hemos tenido algún tipo de militancia, se queda ahí cuando juramos. Lo que no quita que tengamos una visión de la sociedad, una visión de la política, una visión de la justicia, porque además también nosotros pasamos a formar parte de un órgano que es político. La Corte tiene una faz jurisdiccional que es la que dicta sentencia, donde la independencia es central porque eso marca la transparencia del ejercicio del poder judicial, pero tiene un ámbito político. Nosotros conducimos un poder del Estado y en esa conducción del poder del Estado tomamos decisiones hacia adentro del poder judicial y también nos relacionamos con los otros dos poderes de la República, lo cual en un diálogo franco o en un diálogo responsable es donde se construye la República. Entonces, en resumidas cuentas, hacemos política. Bueno, ahí estaba Adalmiro Garay dando su posición justamente al respecto. Porque le preguntábamos específicamente por la partidización o cómo responden a los distintos partidos políticos, sobre todo porque hemos naturalizado esto de que hay jueces peronistas y jueces radicales. Él dice que cuando los ministros se transforman en ministros, dejan todo su pasado político partidario y arrancan a trabajar con las leyes y de hecho esto se puede ver, según Adalmiro Garay, en las sentencias que firman de acuerdo al derecho, que es lo que justamente tienen para avalar sus fallos y sus sentencias. Es lo que decía Adalmiro Garay, quien además no está de acuerdo con esta propuesta, con esta propuesta, digo, por ahora, Domar de Marchi, que implicaba lo siguiente. Lo que quería el referente del PRO es que aquellos que fueran designados como ministros de la Corte no hubieran tenido un pasado, al menos en los últimos 10 años, como funcionarios de un determinado gobierno, para eliminar esta cosa y esta suspicacia que muchos creen que hay ministros peronistas y ministros locales. Le pudo haber pedido que bajara eso, ¿no?, a 5 años, creo. Pero finalmente no ha prosperado por el momento. Y además, con un redond Ο Garay, también aprovechen la ecología, y el intercambio de同 éticos. ¡Gracias!